...hablando en este momento, a ver si podemos escuchar lo que dice, perdón por la interrección. Sí, sí, claro. Querida Gleit Rofo, presidente nacional del PT. Ahora va a saludar a todos. Querida Carmen, vicepresidenta de la CUT, a nuestra presentadora. Está muy alto. Mi querido Celso Samuri, ex-milita de la relación exterior del gobierno. Está saludando a todos los que están ahí, es su costumbre. Porque es una marcha de origen sindical esta, tengamos en cuenta que no es... ...todos cuadros del partido de los trabajadores, sino que básicamente los sectores sindicales. Sí, pero es una militancia, no deja de ser una militancia, está volviendo a su origen. Es muy interesante eso, porque él está recurriendo a su origen político... ...y eso hace sospechar, hace proyectar que lo que se viene... ...tanto en Brasil como en la izquierda de un modo general, es una radicalización del discurso. Yo, cuando llegué aquí, estaba escuchando un orador que no sé quién es... ...dice que cuando llegó allí estaba escuchando un orador que no se sabía quién era, Marcio Pozo es mucho más así... ...y él decía que una elección sin Lula es un fraude. Yo me preocupé... ...porque las personas pueden tener una impresión... ...que ese acto es un acto de campaña eleitoral. Es infinitamente mayor que un acto de elección. Es mucho más grande que un acto de elección. Bueno, es un acto de soberanía nacional, es increíble. Déjame decirles algo... ...que después de la decisión del tribunal... ...las personas me quieren saludar... ...como si yo estuviera sufriendo... ...Lula, fuerza Lula, fuerza Lula, coraje, compañero, déjame decirle para ustedes... ...reaccionar... ...nunca tuve la ilusión... ...con la decisión del tribunal. Nunca. ...con la absolución. Nunca tuve ninguna ilusión... ...con el comportamiento de los jueces... ...en la cuestión de la bajada. ¿Y por qué que yo nunca tuve la ilusión? No esperaba otra cosa en el desarrollo de la bajada. Sí, es increíble. Ahora sí, antes sí pensaba. ...entre el Poder Judiciario... ...y la imprensa... ...y resolver... ...que era hora de acabar con el PP... ...y de acabar con la gobernadora. Que era la hora de terminar con el Partido de los Trabajadores. Él justifica que todo eso es una venganza porque él... ...por el desarrollo social... ...ascensión social, porque él sacó de la pobreza a millones de personas. Él cree que no le perdonan eso a la universidad. Él no soportaba más... ...a gente creó un programa que mandaba a 100.000 jóvenes... ...ahora va a empezar a hacer una enumeración de todos los programas sociales que tuvo. Él ya hizo varias veces, por eso me adelanto. Bueno, si no es un acto de campaña, se parece mucho, ¿no? Y sí, va a aprovechar todos los escenarios que tenga... ...porque además... ...habla más de sus logros que de lo que produce este fallo hasta el momento. De sus logros o de sus iniciativas durante su tiempo de presidente. Él va a tratar de ganar tiempo, porque llegado el caso de que hubiera algún recurso... ...que pudiera adelantar lo máximo posible y llegar a que haya una sentencia final con él... ...después de que él ya hubiera asumido, entonces él ya tiene los foros privilegiados... ...para seguir la presidencia hasta el final. Vamos a escuchar un poquito más, a ver. Bueno, él está diciendo que dejen a los pobres trabajadores ir en auto... ...y que ellos entonces se tomen un colectivo. Está creando... ...es una estrategia también de transformar eso, no solo en una disputa política... ...sino en una lucha de clases. Ricos contra pobres. Tal vez algo de lo que hablaba en el partido de los trabajadores en el día de hoy... ...de radicalizar la calle. Lo que yo creo que se va a venir no solo en Brasil... ...sino en toda la región... ...es una radicalización de la izquierda, por un lado. Y por otro, Pepe, imaginando que Lula pudiera ser candidato y ganara... ...el partido de los trabajadores no trataría de vengarse... ...no llevaría más politización al país. Ninguno de los escenarios, siendo Lula candidato o no siendo son buenos... ...porque si no es candidato... ...siempre va a haber el conflicto entre ilegalidad y legitimidad. Bueno, además quieren que pida disculpas por la cantidad de mentiras... ...que están diciendo sobre él. Sí. Bueno, ya lo dijeron. Quiero que digan cuál fue el crimen que nosotros cometimos. Ya lo dijeron. Dice que no tiene ese departamento. Sí, él dice eso, porque no está en su nombre. Pero escúchame, yo de nuevo, no soy quién... ...pero no conozco un caso de corrupción donde se emita una factura... ...o donde se ponga el nombre de un hombre. ¿Y el Marcio pudo explicar qué hacía en ese departamento? Porque las imágenes se lo ve con el titular de OAS. ¿Pudo explicar por qué estaba en ese departamento? No. Él dice, yo no estoy tan al tanto de eso... Pero él atribuye que todo eso se habló con su mujer. Su mujer falleció, con lo cual nunca vamos a probarlo. Claro, pero él estuvo ahí porque la imagen lo muestra en ese... Sí, yo... Claro, pero aludía a que acompañó a su mujer en eso. Yo ahí no sé cuál es la excusa. Claro. Pero, mira, yo te digo una frase que no es mía... Pero una vez, en una entrevista, la persona esa me lo dijo, Elisa Carrió... Es muy aplicable a todos los casos de corrupción. Ella dijo sobre la Argentina, yo podría decirlo ahora sobre Brasil. En este país lo más difícil es probar lo obvio. Sí, probar lo obvio. Claro. Claro. Entonces, en un caso de corrupción... Marcio, nos vas contando, vos estás diciendo cosas fuertes políticamente. La educación en este país se está terminando. Ahí habla de un programa. Que la masa salarial en este país se está disminuyendo. Es importante que vos sabés que el empleo con vínculo en relación a independencia se está disminuyendo. Eso está haciendo alusión a la reforma laboral. A la reforma laboral. Y seguramente más adelante hablará de la reforma provisional que tienen que... Ah, seguro. Esa no se aprobó todavía. Ahora, en febrero. Él ahora está... Él ahora está acusando a que están... Retroccionando los logros de los últimos años. Y ahí se refiere a la reforma laboral. Y sin embargo lo hacen pagar a él. O sea, él mezcla... Las cuestiones, te das cuenta, ¿no? Él mezcla medidas, leyes aprobadas por el Congreso. La causa judicial con la situación política. Claro. Él cree que todo es una... Mandela ficou preso. Ahí dice... Ahora habla de Mandela. A ver. Y ni por eso... Va a comparar. La luta que le hacía disminuyó. Que Mandela fue preso y no por eso su lucha disminuyó. Ahí está diciendo que en caso de ser preso, la lucha sigue. Desde la cárcel. Tal cual, como lo decías vos. Ahora está hablando de algo de la historia de Brasil. Un tipo que... Tenía un grado determinado. Esto aquí, José da Silva Javier, conocido como Tierra Dentista, era dentista, intentó la independencia en 1789. Y no la logró. Y fue ahorcado. Esto se está comparándose también a un mártir, ¿no? A un héroe nacional. Bueno, dice que el tiempo pasó. Y cuando se proclamó era la república en Brasil, que es de 1889, el mariscal, que la proclamó, buscó un héroe. El único que había era Tiradentes antes de la independencia. Bueno, esa es su lectura de la historia. Él dice que Lula es significante, que es una tontería creer que Lula es el que tiene que ser condenado. Bueno, entonces, él dice que no es Lula, que Lula es como él. No se trata de él. No se trata de él, sino de las conquistas sociales del pueblo brasileño. Que hay todo un entorno para hacer retroceder todo lo que ha conseguido supuestamente. Exacto. Él lleva para ese campo. Desde el punto de vista político, él no está tan equivocado. Porque no tiene ningún sentido que un congreso le haga una destitución a una presidente para que dos años después vuelva su líder político, vuelva a lo mismo. Entonces, el congreso brasileño, o sea, él podría tener alguna razón si la discusión fuera meramente política basada en decisiones del congreso. Porque el congreso brasileño, dicho sea de paso, no tiene ninguna credibilidad. Claro. Ninguna. Pero él está mezclando entonces cuestiones jurídicas con políticas, como si los jueces respondieran a esos intereses inescrupulosos de esa parte podrida del congreso.